Nos toca manifestar que se presentó nuestro primer fallecimiento de una persona diagnosticada con coronavirus en el departamento del Chocó. Es una mujer de 47 años, oriente del municipio de Unión Panamericana. La persona había presentado el 16 de abril en el centro médico de primer nivel. El 17 fue remitido al hospital San Francisco de Asís, donde se hizo valoración, se tomó la muestra y se remitió a medio familiar. Del 20 al 25 de abril esta persona estuvo acompañada de una familiar en un espacio de medicina tradicional. El 25 de abril a las 9 de la noche presenta algunos quebrantos de salud. Es remitida o llevada al centro asistencial, donde llega de manera infortunada sin signos vitales. La autoridad estaba acompañando el seguimiento de esta persona fallecida. En la actualidad se contactó a su familia para poder tomar las muestras respectivas, para poder generar el cerco epidemiológico, así como también hacer los seguimientos respectivos. Hoy también notificaron un caso como positivo, el caso número 11. Es un paciente con contacto estrecho de personas positivas. Esta persona se encuentra en medio familiar y adicionalmente se encuentra estable de salud. Hacemos un llamado a la comunidad en general para que cumpla las medidas de aislamiento preventivo y implemente de manera periódica el lavado de manos. Muchas gracias.